La carismática líder opositora birmana Aung San Suu Kyi pide a los miles de seguidores que la acompañaron en un mítin que no teman al cambio político y que voten por la transformación de su país. Tiempos de cambio. Este es el lema de la campaña de la Liga Nacional para la Democracia para las próximas elecciones presidenciales. Un cambio necesario para esta política que pasa porque los bremanos muden su visión del actual gobierno una dictadura de más de 50 años. A pesar de que tiene prohibido presentarse a las elecciones como candidata a la presidencia, Suu Kyi insistió en que el desarrollo de Birmania está por encima de sus aspiraciones políticas y pidió el voto para su partido, que, en su opinión, es el único que puede abordar los retos de su país. Desde 2010, Birmania enfrenta una transición accidentada e interrumpida que ha conseguido pocos avances. Los opositores depositan sus esperanzas en los próximos comicios que tendrán lugar el 8 de noviembre.